Hola amigos, hoy como todos los viernes estamos con un nuevo capítulo de Edu al Día Podcast Antebet con un invitado de lujo, digo yo de lujo no, de lujazo. Bienvenido Harold a nuestro humilde programa. Muchísimas gracias José Gerardo, muy amable, muchas gracias por tenerme aquí, por invitarme. Harold Sinod, empresario, emprendedor, comunicador, argentino, educador, pues un sinfín de cosas que eres, que te conozco hace tiempo en estos labores de difusión aquí en el sur de la Florida y he decidido invitarte a hacer muchas cosas más con la universidad. Bienvenido a nuestro programa. Hoy amigos recuerden, como todos los viernes a las 11 de la mañana, hora del este, desde la plataforma de EduDigital Media patrocinada por Florida Global University. Inmediatamente vamos a hablar de Harold, pues quiero que yo te voy a presentar, pero prefiero que lo hagas tú. Es mejor, como que dice, venderse uno mismo. Adelante. Cuando hablamos de personal branding con los estudiantes y todo, es bien importante el tema. Muchas gracias primero, nuevamente, muy contento de estar aquí para poder conversar, siempre a darle conversar contigo y con todos los temas y proyectos que muchas veces hemos hecho y vamos a hacer. Primero que nada, bueno, sí, nací en Argentina, soy americano, vivo hace 20 años en los Estados Unidos. Mi carrera es en recursos humanos inicialmente, en temas de desarrollo organizacional, desarrollo de los empleados, capacitación y planeamiento estratégico. Luego, a través de los años también, me fui haciendo más independiente y me entiéndome más, siempre me he apasionado mucho la tecnología y me he metido más en digital marketing, en todo lo que es el marketing. Te he visto muy activo en Twitter. Siempre te veo en Twitter, te sigo. Sí, te agradezco mucho. Yo admiro y agradezco mucho a cada uno de mis followers, porque realmente es la razón por la cual todos los días me gusta compartir lo que leo, lo que aprendo, porque creo que lo que vamos a hacer cuando estamos en el mundo del conocimiento y de la educación, lo que nos gusta es compartirlo con otros. Y la gran oportunidad que nos dan las redes sociales es justamente eso, del conocimiento, lo que es nuevo, poder compartirlo. Haciendo esto, y siguiendo con mi presentación, es que me he dedicado mucho a temas de tecnología y cómo la tecnología impacta la vida humana y cómo impacta también la sociedad en su conjunto y, por supuesto, el ambiente laboral. Te voy a hacer una pregunta un poquito fuera de orden, pero me llama la atención. ¿Sabes que nosotros, los latinos, o digo yo, yo soy venezolano, obviamente, americano como tú, pero tengo muchos años aquí. Pero, ¿sabes que somos muy instagramers? Instagram, Instagram para todo, ¿verdad? Digo yo que parece ser que es como farándolo, pero en Twitter nos han recomendado mucho hacerlo, porque es una red que es para el pensamiento. Explícame eso del Twitter rapidito como un preámbulo y por qué tú eres tan activo en Twitter y no tanto en Instagram. Ok, Twitter, más que nada, es en el mundo de los negocios y del conocimiento. Es donde las empresas están cada vez más participando. O sea, las empresas, las grandes marcas, ya tienen una importante presencia en Twitter y la consideran todavía que no es suficiente. Pero tienes todas las que puedas mencionar. Las grandes están ahí, ¿no? Las grandes están en Twitter. Y también diría que están al mismo tiempo también en Instagram, en Facebook, Facebook Page, también están en Facebook Page. Y también, y sobre todo en LinkedIn también. Porque Twitter y LinkedIn trabajan de alguna manera en el mismo audiencia el mismo target, que es tanto los profesionales y las grandes marcas y las grandes compañías que quieren justamente identificar talento a través de Twitter, pero al mismo tiempo, perdón, de LinkedIn, pero al mismo tiempo LinkedIn es una fuente no solo de talento, sino también de oportunidades de negocios. Ahora, en Twitter tú tienes la oportunidad de ver lo que otros comparten, de compartir tú también, de poder hacer comentarios, de que haga un comentario. Y todo eso también queda registrado y enriquece. Porque a través de los años del año pasado tengo colegas y amigos que hacemos lo mismo y que están en distintas partes del mundo. Y donde a veces nos encontramos cuando vamos a un mismo evento en algún lugar, en una conferencia o un curso, como hemos hecho hace poco en California, justo en Silicon Valley, justo antes de empezar la pandemia. Pero donde nos encontramos y nos conocemos personalmente, pero ya después de muchos años de conocernos digitalmente y virtualmente. Mira, la experiencia de tratar personas directamente en este mundo tan digitalizado y las videoconferencias también es como se llama, no tiene valor pues lo que es conocer a personas directamente, ¿no? Después que tú lo sigues en Twitter. Claro, pero es que tienes esa relación de intimidad, justamente lo que tú estás mencionando. De pronto, ¿conoces a alguien? A mí me pasa, diría bien seguido, que alguien me dice yo lo sigo hace años y usted hace tres años puso tal y tal cosa y yo digo, y eso me gustó y por eso empecé a leerlo todos los días. Pero usualmente cuando te conocen, ¿se decepcionan o se emocionan? No, mentira. Bueno, cante todo. Sí, así es uno a uno. Uno a uno, sí. Claro, si no se involucra en el mundo digital, el porqué. Obviamente la educación tira hacia lo digital, no por la pandemia, ya venía. Ah, ya venía. La pandemia ha transformado, ha hecho que este asunto más rápido. ¿Cómo fue ese acercamiento o esa evolución completa de, no evolución, esa evolución completa hacia la era digital? Bueno, primero porque apareció la tecnología de una manera más fuerte y conectándonos más, de una manera mucho más directa. Como decíamos, de cualquier lugar del mundo te hablan. Yo tengo abierto en Twitter, por ejemplo, mis mensajes directos, direct messages, que comúnmente lo llamamos DM, ¿no? DMs. Eso tú lo puedes poner que sí o que no. Yo siempre lo tengo y recibo mensajes todos los días de gente de todos los lugares del mundo y trato de contestar a la mayoría. Eso es algo importante porque antes tú no estabas en algunas redes sociales al principio y compartía y pasaba a ser un influencer, pero no contestaba ningún mensaje ni privado ni público ni nada. Entonces, ¿qué es lo que faltó ahí y qué es lo que es tan importante? Es que haya lo que en inglés se llama engagement, que es el acercarse más y como cierto tipo... No, de las personas que piensan. Correcto, correcto. Porque ese feedback te alimenta continuamente para poder enriquecer mejor los contenidos que tú compartes. Esto es cierto de contenidos. Contenidos que hacen otros y tú los eliges, los selecciones para compartirlos. Y contenidos también que creas tú cuando escribes artículos que son propios, ¿no? Entonces, para mí la evolución fue que empezó la tecnología, empezaba cuando empezaba LinkedIn, cuando empezó Twitter, empecé como un poco tibiamente, diría. Y después me fui entusiasmando cada vez más por encontrar esta comunicación y este feedback y esta retroalimentación que era muy importante. Y sobre todo en temas de conocimiento. Entonces, grandes firmas de consultoras todos los días publican temas de conocimiento. Están ahí. Hay que ir a buscarlos nada más. Y las universidades publican conocimiento. Y también uno puede seguirlos y leer continuamente lo que ellos publican. Seleccionando... Después empezó el tema de que me categorizaban como... Reconocían como influencer. Entonces, en distintos temas de tecnología. Toda esta oportunidad que nos da LinkedIn y Twitter tiene que ver con el mundo del talento y con el mundo del negocio. Y cómo lo conectamos. Esa es la tarea que podemos hacer nosotros. Ahorita que volvamos a la segunda parte de la entrevista de hoy, te voy a preguntar sobre un tema de las dos cosas. Y por qué tú escogiste esa y no las otras redes sociales. Amigos, ya volvemos con la segunda parte de Edu al Día Podcast Anteve con Harold Sinod. Amigos, volvemos con la segunda parte del programa de hoy de Edu al Día Podcast. Cajan TV con Harold Sinod hoy viernes 30 de abril del 2021. Como si fuese este año. No, Harold, ya estamos en abril terminando y ya viene mayo y ya vamos para el 2022. Exactamente. Retomo el tema. Sí. Es una pregunta que yo se lo hago mucho a la persona, lo veo y lo pienso. O sea, por qué Twitter e Instagram y no... Disculpa, por qué Twitter e LinkedIn y no Instagram y Facebook. Hablaste de los influencers. Sí. Yo creo que influencien más de moda, diría yo. Más de moda, más de compra, más de shopping, pero no más de conocimiento. Yo creo que el conocimiento se va más hacia Twitter y LinkedIn. Absolutamente. Porque fíjate, cuando tú dijiste lo de moda y todo, eso aplica más a Instagram. Sí. Y algunas cosas a Facebook. Pero sobre todo a Instagram. Cuando hablamos de conocimiento, cuando hablamos de tendencias, sobre todo tendencias de tecnología y cómo estas impactan, entonces hablamos más de Twitter. Cuando hablamos de desarrollo de talento, cuando hablamos de reclutamiento, de cómo contratar gente y cómo seleccionar el talento adecuado para tu empresa, vamos a LinkedIn. Pero también vemos Twitter, porque hoy los recruiters, y eso es muy importante para los que desean hacer su carrera, es que estén en las dos redes, en las dos plataformas, perdón, tanto en LinkedIn como en Twitter. Porque los recruiters ven y también pueden estar en Instagram. Además, yo quiero corregir algo de tu pregunta, José Gerardo, que es, yo estoy también en Instagram, yo estoy también en Facebook, estoy también en Tumblr, que es otra aplicación. Pero las que más le dedico son a Twitter y a LinkedIn, porque son las que a diario estoy compartiendo conocimientos, poniendo contenidos, y también leyendo y aprendiendo contenidos de otros. Claro, realmente el discurso no es el mismo para Twitter, LinkedIn, que para el de Instagram. Exacto, porque el tipo de audiencias son diferentes. Es diferente, claro. Así que no hay nada de malo, al contrario. Además, tenemos que mencionar también Instagram, pero también tenemos que mencionar TikTok. Ah, sí. Y TikTok es una de las aplicaciones que ha tomado gran auge con la pandemia. Y sin embargo, y ha crecido enormemente. Y si quieres que sigamos, tenemos que hablar también de Clubhouse. Porque... Clubhouse ha sido una revolución en los últimos dos o tres meses para acá. Exactamente. Exactamente. Al tal punto que las otras plataformas tecnológicas también empiezan a implementarlo. También empiezan a imitarlo. Que es lo que implementan servicios de audio como tiene Clubhouse. Clubhouse, lo interesante, empieza y todavía está, que es solamente para usuarios de iPhone. Entonces, si tú tienes iPhone, nosotros tenemos iPhone y estamos en Clubhouse. En ese detalle. Ahora... Mira, pero una pregunta que acabo de decir ahorita. Comentaste el tema que Instagram, Twitter, me confundo siempre, disculpe, Twitter, y LinkedIn para la parte de conocimiento. Pero, por ejemplo, en un país como España, Twitter es el tope de lo que usan las personas que trabajan. Y Instagram queda, vamos a decir, segundo o tercer lugar. Pero en Latinoamérica es Instagram. Es una cuestión hasta más, yo lo digo hasta yo mismo, es Instagram, Instagram, Instagram. Y Instagram es más para otras cosas que para el conocimiento. Puede haber, porque muchos a mí, y cuando hago algunos trabajos por algunas empresas, me piden también que lo que estoy poniendo en Twitter y en LinkedIn, que también lo reproduzca en Instagram. Estoy hablando de una persona que es experta y nos digo, es que tienen que estar en todas. Las empresas tenemos que estar en todas. Las empresas, sí. YouTube también. En YouTube también tienes que estar. Lo que pasa es que tienes que construir también, y esto es lo más importante, que aplica a todo el mundo. Es interesante construir una audiencia. Entonces, sea en la plataforma que fuera, ahora por supuesto, para el desarrollo de carrera personal y para el mundo de los negocios, no puede uno estar ausente de LinkedIn y de Twitter. Están en todas, pero esas no pueden faltar. Exactamente. Esas no pueden faltar. Y en todas hay que dedicarle un tiempo, un foco más especial para poder demostrar, atraer seguidores, pero atraerlos de una manera que realmente sea enriquecedora en forma mutua. Claro. Pero cuéntanos, Harold, en tu experiencia, ¿tienes cuántas años de experiencia ya tú trabajando en este conocimiento? Más de 20 años. Pero en las redes sociales son 10 años. Con los 10 últimos años yo he dedicado más. Empecé, como te dije, tibiamente, haciéndolo como algo muy acostado y después dedicándolo cada vez más, pero integrándolo a los trabajos de consultoría, a los trabajos de capacitación, a todo. Y integrándolo porque justamente es una de las grandes facilidades que nos permite la tecnología y las redes sociales. Es integrar también módulos de capacitación con las redes digitales. Bueno, esto es 10 años, 20 años, digamos que es bastante tiempo. Bueno, mi carrera es de ahorita. Exactamente, porque los tiempos van tan rápido que 10 años es una eternidad. Antes, una eternidad eran 100 años. ¿Te acuerdas? 50 años. Ahora, 5 años, es como una era que pasó y la vemos lejísima. La pregunta, ¿has visto todos los cambios de tecnología en vez de la educación? Pero, dino, desde tu perspectiva, volvemos al tema de la pandemia, la revolución de nuestro mundo para bien o para mal. Ok. Y dime, ¿qué cambio viste tú tan diferente que hasta hace dos años sabíamos que la tecnología pues inmediato en nuestro espacio? ¿Qué pasó a partir del 2020? ¿Qué has visto? Mira, lo interesante de la pandemia, primero que nada, la pandemia ha cambiado todo, eso lo sabemos todos, pues es obvio, ha cambiado todo. Pero hay dos cosas en particular que ha cambiado en el mundo del trabajo y que es la forma en que trabajamos en vez de hacerlo en la oficina, lo hacemos en forma remota, mayoritariamente. Algunos, muchos y cada vez más, prefieren seguir con este modelo de trabajo remoto. Porque hay empresas que yo he leído que no piensan volver al trabajo normal. Exactamente. O un porcentaje muy pequeño volverá y el otro de casa. La normalidad que hablábamos de antes, esa no va a existir, de vuelta. Pero sí va a existir que va a haber mucho más trabajo remoto, o sea, muchos no van a volver a la oficina, o van a volver intercaladamente, quizás dos días por semana, tres días por semana, eso es lo que llamamos el trabajo híbrido. O sea, el trabajo remoto va a seguir, el trabajo híbrido va a tener un gran protagonismo, trabajar desde la casa o desde cualquier otro lugar. Sí, sí. Hay lugares, mi apellido es de origen irlandés, y te voy a mencionar algo de Irlanda. Irlanda en este momento está haciendo toda una campaña para atraer gente a que vaya, salga de las ciudades y vaya a vivir a las villas, a los pueblitos. ¿Por qué? Porque pueden trabajar en forma remota. Claro. Entonces, se cuidan de darles buena conectividad. Eso es lo importante que voy a decir. Bien importante, porque estando remotamente, pero tienes que estar bien conectado, y que tengas todo el confort de trabajar en un lugar que te sea más placentero que quizás estar en medio de la ciudad. Entonces, ese es otro fenómeno social que viene con la pandemia y después. Pero en Irlanda están haciendo una gran campaña para llevar a todos a los pueblitos. Ahora te digo, también hay temas que han revolucionado enormemente. Todos hemos aprendido a hacer videoconferencias. Es increíble, ¿no? Todo el mundo. Todo el mundo. Fíjate, en esto ya he hablado con otra persona y hablamos de que ya no dice vamos a conectarnos, vamos a hacer un Zoom. Bueno, Zoom es una marca. Es una marca, claro. Bueno, pero esa coloquialidad quedamos con esa palabra. Exactamente, como pasó también con la fotocopia. Ah, te lo hablamos. Te lo hablamos, ¿te acuerdas? Cuando éramos chiquititos. Dame un cero. Dame un cero. Y el cero que da menos fotocopia, pero porque cero se introdujo en su momento la fotocopia. Todo el mundo ha aprendido a hacer una conferencia en todos los órdenes de la vida, te conectas con el banco, hasta con el doctor. Hasta con el doctor. Ahora es la presencia, perdón, es virtual, sí, es virtual. Entonces, nos hemos enriquecido mucho, la mayoría, en todos los lugares, con estos skills, con estas habilidades de comunicarnos y trabajar digitalmente. En la educación ha impactado lo mismo. De golpe, todos los colegios tenían que trabajar, tenían que hacer, dar las clases de manera remota, de manera virtual, para poder seguir con los ciclos lectivos. Muchos de estos colegios no estaban preparados para eso. La mayoría no. No sé si la mayoría, pero una gran mayoría no estaba preparado. Y además, otra cosa que aprendemos no es simplemente poner una computadora y estar conectados con internet. Hay un montón de cosas más desde el punto de vista humano que tienen que ver con cómo tú mantienes una dinámica cuando estás haciendo capacitación a distancia, educación a distancia, en donde el interés del que está exponiendo sea tan atractivo que para el que está escuchando o participando desde su casa le permita mantener el entusiasmo. Bueno, a lo que acaba de decir que hay que prepararse. Porque es que no basta con hablar y hablar, hablar, no. Tienes que tener materiales PDF, video asociado, ejercicio, interactuación, preguntar, responder. Entonces, hay que prepararse para eso. Seguro. Y tú, como rector de esta universidad virtual y todo eso, te has tan muy familiarizado. Porque además, con el feedback que tienes de los estudiantes, ellos te permiten decir, sí, yo no puedo estar sentado frente a la computadora en mi casa, escuchando un discurso interminable que a los 10 minutos uno pierde la atención. Mira, en México, que tenemos mucho contacto casi todos los días, me conté una anécdota, que en México hay muchas universidades privadas y públicas que no están preparadas para este salto. Entonces, inmediatamente, pasa lo de la pandemia, tiene que dar clases, te prepara un tiempo a hablar cuatro horas. Hablar nada más como echar un cuento más. Y los alumnos están en la piscina, jugando a tenis. Entonces, todavía no están preparados para eso. Mira, cuando hablábamos de comunicación, antes de la tecnología, con la tecnología, decíamos que hay formatos de presentación. Entonces, depende de la audiencia, depende del mensaje, depende de lo que tú quieres lograr. Y el discurso tradicional de que tú simplemente estás hablando durante cuatro horas, para nada. Eso acabó, eso es cosa del pasado. Que no había televisión, que no había redes sociales. Entonces, muchachos, ¿para qué les hablabas? Bum, dico a las 10 de la noche, mete YouTube, busca un tema, te busca y te aparece hablando, entonces hay que hacerlo bien atractivo para que les mantenga el interés. Y otra cosa nueva, también, otro impacto grande en la educación, va a ser cómo las universidades van a cambiar, van a ir cambiando sus planes de estudios, ya que las empresas van a enfocar más a estudiantes, a gente que quiera trabajar, que tenga habilidades, skills en inglés, específicas, para los trabajos, más allá de varios títulos. Eso también es un tema. Vamos a hacer un corte y vamos a venir con la tercera y última parte de Edualdía Pocas TV con Harold Sinod, hoy viernes 30 de abril. Un hombre sin estudios es un ser incompleto, así reza un pensamiento de Simón Bolívar, nuestro libertador. ¿Tú quisieras continuar tus estudios? ¿Obtener una licenciatura o maestría? ¿Graduarte en una universidad americana, pero estudiando en español? Estudia y gradúate en FGU Florida Global University con clases 100% online, adaptado a tu horario con docentes y tutores internacionales. Plataforma de vanguardia y planes de becas. Visítanos en floridaglobal.university y empieza tus estudios de inmediato, tu nuevo futuro. Amigos, volvemos con la tercera parte de Edualdía Pocas TV con Harold Sinod. Dijiste algo que me puso a pensar en este corte y tiene que hablar más de tecnología, de educación, evolución, Twitter. Todas las veces eso es lo que existe, pero la persona, la persona que tenga que manejar todo eso. Te cuento un cuento, te cuento un cuento, perdón la redundancia, pero que yo le he hecho a muchas personas. Mi padre dice que hace 40 años tener un título de bachiller o de educación media era lo máximo. Y de repente ser licenciado, de repente una maestría, tener un doctorado, ahora hay que tener todo eso más, manejar redes sociales, hablar de un segundo idioma, editar videos, poner fotos. Esa persona que estamos hablando que tiene que estar preparada para todo esto, que no es del futuro, digo que es ya, porque el futuro es hoy. Defírmela lo más concreto posible. Mira, una de las cosas interesantes también con la pandemia, para definir lo que tú me estás preguntando, es que nos trajo el futuro de golpe hacia ahora, como tú mencionaste, ¿no? Cuando hablábamos del trabajo del futuro, future of work, que tanto hablábamos en inglés, el tema lo veíamos como algo lejos. Hablábamos de la transformación digital, y sí, quizá el 20% de las empresas estaban pensando en hacer la transformación digital. ¿Cuánto habrá subido ese porcentaje? ¿50, 50, 70? Sí, tranquilamente, porque de pronto todas las empresas son empresas de tecnología. De pronto todo el mundo tiene que tener una empresa bien equipada para trabajar en forma remota, cuidando la seguridad informática, teniendo mucha atención a la seguridad informática, perdón, seguridad informática, y también que el network, la conectividad, todas las conexiones, además de ser seguras, sean eficientes, sean también fiables, reliable, en inglés, sistema. Entonces, pero además de eso, que todas las transacciones que se hagan sean de una manera confiable. Para eso están apareciendo muchas tecnologías para poder hablar mucho más en otra oportunidad, pero todas las transacciones de pagos que se hacen actualmente son muchísimo más que las que se hacían un año antes. Ah, sí, subió una barbaridad. Todas las compras online que se hacen ahora han, pero más que duplicado, han duplicado, perdón, el tema de lo que se hacía antes en cuanto a e-commerce. El comercio ha cambiado tanto con la pandemia que a raíz de la pandemia, por ejemplo, el mercado muy grande es que es el sur de la Florida, y tú puedes comprar un producto en línea y te lo traen a tu casa. O sea, ellos también dijeron, la gente no va a salir de su casa, o la comodidad de comprar desde tu casa, antes tú pensabas en una compra en línea, grande, ¿no?, para notificar un envío, pero a ella no, tiene que vender a todo el mundo y competir con los demás. Exactamente, y tienes Amazon que también ha pasado a ser, ha crecido enormemente y ya era un gigante, pero mucha gente que no usaba tanto Amazon ha empezado a usarla de manera habitual y sabe que pide un producto hoy día y lo tiene al día siguiente en la casa. Y eso es increíble porque la organización, la logística de todo eso y que sea rentable al mismo tiempo para la organización es realmente, es mágico. Eso necesita una persona formada, estudiada, preparada y vamos al tema de la educación. Vamos al tema de la educación y la persona que te viene. Entonces, en este ambiente de un futuro del trabajo y de transformación digital que es ahora, que ya no está, lo seguimos llamando futuro, pero es ahora, es ahora, es donde tenemos que pensar, y te digo, con unas organizaciones, nosotros promovemos mucho el tema de lo que en inglés se llama, se usa la sigla, STEAM, S-T-E-M, sería de ciencias, tecnología, matemáticas, ingeniería, en donde promover esas carreras es importante, como también todas las carreras de negocio, por supuesto, incluyendo las de salud también, que son áreas que van a ir creciendo cada vez más. Todo lo que tenga que ver con la industria de salud, todo lo que tenga que ver con la tecnología, son terrenos de carrera profesional importante. Las personas, hay que entender esto, muchas dicen, ah, pero si ahora todo va a estar robotizado, es como, hay robots, como hay robots, y como, para las máquinas y la inteligencia artificial, y todo eso, va a dominar, nos va a quitar todos los trabajos. ¿Pero el problema está detrás de esos procesos? Exactamente. Porque los robots no se inventan solos, ni programan, ni se construyen. Exactamente, exactamente, por eso cuando decimos, va a haber muchos trabajos que van a desaparecer, y en gran cantidad en el corto plazo, la respuesta es sí, claro, la respuesta es sí, van a desaparecer, pero también hay que entender que hay muchos más trabajos nuevos que hoy no existen, o que están empezando a existir, que hay que prestarle atención para las nuevas generaciones, para los que están estudiando, para la persona, es importante adquirir skills, habilidades que tengan que ver con esas tecnologías, porque tú mencionaste muy bien quiénes manejan esos aparatos, ¿no? Es decir, hay una diferencia cuando decimos robots y cuando decimos bots. Cuando decimos robots, hablamos del robot que aparece en las películas, que aparece en un, o de un brazo mecánico, o de una herramienta que hoy sí se utiliza mucho en manufactura, cuando hablamos de bots, hablamos de, son robots también, en inglés las siglas RPR, Robotic Process Automation, en donde son sistemas robotizados, automatizados, en donde todo lo que se hace en una organización, en una compañía, se combina en tal forma que quizá lo que, en un trabajo manual, un individuo hace trabajando cinco días a la semana de ocho horas por día, esto lo hace en forma más eficiente y sin errores, trabajando 24 horas al día, siete días a la semana. O no cobra nada. Lamentablemente es así. Ahora, esos bots hay que mantenerlos, esos bots hay que actualizarlos permanentemente y todo. Eso, yo le hice Silicon Bay hizo un curso de bots, no porque yo iba a dedicarme a dedicarme a dedicar a bots. Eso lo vamos a hacer en otro programa, viste, después se nos está acabando el tiempo. Es que quiero que termines sin preguntarte dos cosas. Uno, he visto que tienes muchos premios, cuéntanos esos premios en esta labor tuya. A veces la labor académica queda un poquito por debajo si fuera una figura deportiva, ¿verdad? O cantante, porque es solamente mucho más famoso. Cuéntanos esos premios que has tenido. Lo que me ha pasado en los últimos años, y yo te digo, sigo con la misma concentración y foco todos los días, ¿no? De aprender nuevos contenidos y compartir contenidos y aprender de otros. Y intercambiar conocimientos y también potenciarnos. En ese proceso, que para mí sigue siendo lo mismo todos los días, he empezado a ser reconocido como top influencer en temas de tecnología, en temas del trabajo del futuro, en temas de transformación digital, en temas de inteligencia artificial. Temas que yo, sin tener una carrera de tecnología, fui aprendiendo en todos estos años con las redes sociales, fundamentalmente. Con el acceso que te da a mayor información las redes sociales, podemos decir. Entonces, de ahí sí, hay firmas que todos los meses, algunas todas las semanas, pero todos los meses publican quiénes son los top 10 en estos temas que he mencionado, y bueno, periódicamente, diría, con bastante frecuencia, me citan entre los top 10. y eso para mí es un agrado y sin duda que es importante. Te felicito. Bueno, Harold, lamentablemente se nos acaba el tiempo, de verdad, darte las gracias de nuevo por tu tiempo y impartir los conocimientos que ya sabemos que los tienes y recuerda que este es tu caso. La red de este humilde servidor, jose.borisma.junior, hasta una nueva oportunidad. Saludos. Saludos. Saludos.